Hola amigos, hoy les voy a demostrar cómo comenzó nuestras aventuras. Comenzamos de un seguidor, de 100.000 seguidores a 5 millones. Hola amigos, también les voy a hablar de nuestro mentor, Don Day. Aquí van a poder observar que todos comenzamos muy chiquitos aquí. Yo no sabía pronunciar palabras y me costó mucho entregarme. Hasta ahora sigo practicando la R porque ya lo han notado que no puedo pronunciar bien la R porque digo carril y me suele ser la voz. Hola amigos, suscríbete, dale like y síguenos todas nuestras aventuras más. ¿Por qué dices? Porque contigo de seguro voy a aprender a llorar. ¿Aprender a llorar? ¿Cómo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tú estás llamando a tus brazos! ¡Tú estás llamando a tus brazos! ¡Tú estás llamando a tus brazos! ¡Vamos! ¡Zú estás llamando! Y también por la mano. Vamos, ahora por la sección. ¡Papá, no voy a comprar! ¡A hola, chico! ¡Papá, no voy a ver! ¡Papá! ¡No voy a comprar. La chica, no se me va a comprar. ¡Papá, no voy a comprar! ¡Papá, no voy a comprar! ¡Sí! ¡No voy a comprar! ¡Yo voy a comprar! ¡Yo voy a comprar! ¡Yo voy a comprar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenés que gritarlo! ¡Yo soy crayón! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, dale! ¡Uno, dos, tres! A ver, Sarigüeya Hagamos muecas, las muecas más feas, ¿ya? A ver, tu mueca primero Ya, esta es mi mueca A ver, hagas otra mueca Ya, a ver La mía es esta Ya, hagas otra mueca A ver, una mueca así Ah, una mueca así, Sarigüeya A ver, una mueca así, una mueca Una mueca bravo Bravo, dije, bravo Lo más bravo Apriétalo, apriétalo A ver, Sarigüeya Otra mueca, otra mueca Una mueca, a ver, haz otra mueca Tú haz una mueca Esa mueca es buena Esa mueca es buena A ver, una mueca Una mueca triste Es buena, es buena A ver, alguien más que cuente un gacho Yo, yo, yo A ver, dale, Magal Yo una vez vi un perro con un solo ojo ¿Penomeno? No ¿Qué es tuerco? Tampoco Entonces, ¿cómo dices que viste un perro con un solo ojo? Porque me tapé el otro Jajaja Pero lo vi con un ojo, ese es buenísimo Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, yo A ver, dale Sarigüeya Cuenta Yo soy un gato con un solo ojo Eh, va a decir lo mismo que dijo él No, así si era tuerco Pero bueno, no nos pongamos tristes y vamos a contar otro cacho, ¿ya? Eh, a ver, puquero, cuéntate uno ¿Qué dice Juan Amar? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Dice, Juan, dice que... Chuta, qué mal chiste Pero es mi sobrino, tengo que apoyarlo Jeje, jeje, es bueno, es bueno A ver, ¿quién otro? ¿Quién otro? Yo quiero decir el último cacho Pongan atención a lo que aprende yo A ver A ver Yo le dice a los otros hombres Oh ¿Puede que está acá, sí? ¿Puede que está acá? 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 ¿Dónde están las mujeres que se quedan? ¿Puede que está acá? Y es mi sobrino, Pucco. Pero aquí viene la parte donde tú dices que a tu familia tienes que apoyar. ¡Bravo! No, lo que pasa es que, mira, pasa que este chiquito de aquí y todos mis sobrinos, yo a todos mis sobrinos los amo, pero yo soy más cuestionado y juzgado por este chiquito porque él es como que me dice... Ese día yo lloré mucho porque ya comprendí que era parte de mis pequeñas edades. Y está, está en el grupo. Y va a estar en muchas cosas. Ese día me dijo mi tío que yo pertenecía a mis pequeños actores. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué quiere? Te quiere eliminar. Eres muy divertido y eso nos hace que sea nuestro amigo. No, Tania. ¡Aplausos! ¡Que muera la torta! ¡Que muera la torta! ¡Que muera! ¡Que muera la torta! 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 ¡Que muera la torta Gracias Don Day por enseñarnos a actuar, gracias por dedicarnos tiempo, mucho paciente y mucho amor. Gracias Don Day por a cada uno de nosotros hacernos unos grandes artistas de amor. Gracias Don Day por a cada uno de nosotros.